oye gente he visto esto que como limpiar los faros de los carros de las trocas miren los míos como están bien feos con razón mis luces no se miran nada mira pues mira como están de pañosos bueno en esta ocasión vamos a usar este mira que es un off es un repelente para zancudos y por cierto por ahí andan pero bueno dice que este nomás se le echa aquí y que se va aclarando el foco solito no no te lo creo a todo no a ver dicen que lo dejo unos segunditos bueno vamos a dejar un segundito vamos a probar el otro y sin cortar el vídeo gente no hay gente esto nuestro co gente no puede ser oye bueno vamos a ver este cómo está si ya se secó vamos a echarle un poquito aire vamos a tratar de de limpiarlo un poquito ir a gente ir al mugrero que tiene no y pues son el youtuber labra 418 presenta ir a todo el muro que tenía les en el faro ir a ir a ir a ir a ir a no como nuevo y pues yo voy a seguir a limpiando la que gente ok y dirá y que chula no haber sabido tanto tiempo que he comprado para para eso de que no me anden picando los angus porque siempre me pican y cosas en la fría ya hoy los por allá no y 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 youtuber, a huevo.